Llegamos ya a la aventura de nuestra última noche, ¿verdad mi amor? Qué nervios. ¿Lista para explorar? No. Para esto nunca se está lista, ¿verdad? Te amo. Te amo. Bueno, ya estamos andando a la caverna, la verdad estoy bien nerviosa, ya nos puse nuestro casco y te voy a poner mis zapatos de agua. Y bueno, a darle con todo, porque en día solo tenemos una y hay que disfrutarla, como dice el señor Moon, vamos a darle con todo con mi amorzote. Y vean, ya nos tomamos la primer foto acá, ¿verdad mi amor? Es correcto, así que vamos a darle con todo, para que vean un poquito de lo que vamos a hacer. Es algo así. ¿Dónde estamos amor? Aquí en las Amacuatizaje. Recuerda voltear el círculo amarillo para las fotos, ¿sí? Ok. ¿Estás listo? Estoy nerviosa. Vamos a ver cómo lo hacen. Ah, van y regresan. Son otras alturas, creo. ¿Ese mismo? ¿No es el mismo? No. Ah, era el truco. No sé. ¿No es el mismo? No es que vas cambiando altura también. Mándales un beso amor a todos sus fans, por cualquier cosa. Sí. Ya saben, los amo mucho. ¿Están listo? Listo. Vamos al agua fría, eso no le dije que estaba fría. Grabé, que olvidé, siente que estaba fría. ¿Qué tal? Súper. ¿Verdad que sí? Yo me voy despertando. Ah, bueno, eh. Nada de miedos. ¿Cómo está? Así está bien, todo lo que me siento, si ahorita yo le agarro la masa más. Adiós, amor. Adiós, amor. Y estiré piernas hacia abajo. ¿Se puede hacer un poquito hacia adelante? ¿Cómo? Aquí está bien. Ahora sí, para atrás. Piernas estiradas, piernas y atrás. Y ya está. Muy bien. Bueno, pues entonces ya el primer reto sí lo pasó muy bien, le encantó el agua. Ahora vamos a las tirolesas de aquí de Explore. A la primera. Ya le platicé que estamos subiendo nosotros los pisitos y todo. Entonces, bueno, hacer ejercicio. Que no hemos ido allí. Hacer la tirolesa para hacer un poquito de... ¿Qué será? La adrenalina, subirla al cielo. Y después nos vamos a los anfibios. Que este casco azul que traigo es porque nos van a grabar un video en 360 en los carritos. Saludos. Y bueno, para los que sepan, tirolesa en Guatemala es canopy. Entonces, vamos a hacer canopy y es la primera vez que lo voy a hacer. ¿Dónde vamos, amor? Vamos. No sé qué número es de tirolesa, pero... Vamos a lo más alto. Vamos a lo más alto. Ya llevamos la mitad del camino. Todavía sigo. No me he rendido. Eso. Ahí vamos. Aquí no tengo ni idea qué es. Madres. Explore. Ya casi, mi amor. Lo que sé es que vamos subiendo y subiendo y subiendo. Y la verdad, sí tengo miedo. Les puedo decir algo muy importante. Aquí en Explore tienen un equipo de seguridad muy bueno. Porque tuvimos que checar primero con el ginecólogo de mi mujer. Que nos autorizara a subirnos a las tirolesas. Porque ya saben que en este año fuimos papás. También el departamento médico de aquí de Explore la checó y todo. Y al final dijeron que ok. Pero que si ellos hubieran dicho que no se podía, por nada en el mundo nos hubieran dejado. Entonces, pueden venir 100% seguro. Con un equipo de trabajo excelente aquí en Explore. Vengan a conocerlo cuando estén acá en Cancún. ¿Cómo vas, mamá? ¿Cómo vas? Vea. Estamos esperando la que me tiene más nerviosa, la del agua. Bueno, aquí también la que acabamos de pasarla de fuego. Te tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué siempre se preguntan en cada torre si tiene frío o tiene miedo? Porque estoy temblando. Entonces, cada vez que me van a poner, empiezo. Ustedes no saben si estoy temblando aquí o temblando en miedo. Yo le digo las dos. Es un combo. Hay compañeros míos que te van a ayudar, ¿vale? No me voy a hacer nada. ¿Lista? No. ¿No? ¿Quieres que te suelte o no? No. No me voy a remerando. Solo relájate, no pasa nada. Vamos amor, vamos amor. ¿Tú puedes? Acuérdate. Para atrás. ¿Tú puedes? Voy a la parada de cargo de dos. ¿Qué estás haciendo? Tomando champurrado. ¿Tomando champurrado? Oye, me va a caer el champurrado. ¿Para que te calientes un poquito qué? Sí. O sea, está haciendo más tarde. Y quiero un traje de baño, está empapado. Entonces, tengo frío. Y pura engordadera. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado esto ahorita? Sí, la verdad. Súper padre. Pero ahorita hicimos... ¿Cómo le dices tú? Las... Ah... ¿Hamacas? ¿Canoas? No, sí. ¿Balsas? ¿Balsas? Las balsas sí es como hacer hombro. O sea, sí te cansas un montón. No, 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 no. Hay que tener equilibrio. Y bueno, disfrutando todo esto. No sé, pues aquí seguimos nosotros echándole. Yo ando todo rojillo y soy mujer que ando bien colorado. Parece caro. Oh, mira, mis estrías se notan más. Pues qué, tengo ahí desde morrillo porque así apesas desde chiquillo. Todos tenemos estrías. Más de alguna. Mujeres y hombres. Hasta celulitis. ¿Cómo le haces aquí cuando te ponen champurrado tamalitos, este... Agua de pepino, de melón y de chico? Pura engordadera. Pura engordadera. Total, diciembre. Tapancita. Ay. Se va. En enero. Prometido. Ya me dijo Edith que hay un reto de tres semanas. Ánimo. A ver amor, ¿qué nos falta ya? Ahora vamos. Bueno, ahora vamos a subirnos a un anfibio. Qué bueno que va a tener cámara. A ver qué te maneja mi hombre hermoso que ahí le pica las manos por manejarlo. Bueno, vamos subiendo ya. De lo último. Vámonos. Yeah. Aquí vamos ya. En el anfibio. En flor. ¿Dónde sientes amor? Ahí que vamos. Ahí. Rebotando. Estamos metidos acá en la selva. Me quiero que no sacara mucho la mano. Mi marido ya está haciendo el intento. Vamos a dar la vuelta. Yeah. Vamos a darme por todo. Ya. Esta loquita se va a dejar para lo que él. Último de las vacaciones. Ay. Última noche. Porque mañana es la tarde. Nos vamos a Monterrey. Y ya nos vimos en casa. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En el carrito. ¡Qué padre! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!